Bueno, ahora sí, Betito. ¿Qué pasó con Esmeralda Mitre? ¿Se puede saber? La rajaron, Beto. La rajaron. La volaron, increíble, increíble. ¿Ya te anticipo? ¿Es el programa? Sí. Pero Beto no cantaba bien. No, pero era la principal del programa. Si no estaba, Esmeralda no pasó nada. Algo pasó. Escúchame, una chica que canta, baila, se arrastra por el piso, se termina barriendo el piso, la gente de limpieza estaba feliz. Estaba en chocha con el piso. Se quedan barriendo por el piso. ¿Sabés cómo la van a extrañar? ¿Sabés? Vamos a ver. Finalmente, cuando todos estábamos convencidos de que era la preferida de Tinelli, le pegaron un buen fulbo a Esmeralda Mitre y la sacaron haciendo sapito del cantando, Doña. Casi como ha sucedido históricamente con todos los que en algún momento se suponía que estaban bajo el ala de Marcelo Hugo, ¿viste? Una interminable lista de expulsados que a partir de noche pasó a engrosar la piedra más preciosa del cantando, Esmeralda. La piedra preciosa de la casa Tinelli. Pero agarrándote. Era una bocina. Escuchame. Y ahora vamos con la primer pareja de la noche. La pareja que sigue. Cuidado conmigo. Por decisión de ustedes, que votaron... No sé, no. Es la pareja de... ¡Lizardo Ponce! Un fuerte aplauso para Esmeralda Mitre y para Anel Valenti, que nos acompañaron hasta acá. ¡Échalo! ¡Échalo! Quiero agradecer mucho, bueno, en especial a vos, a Laurita, en especial a Marcelo Tinelli. ¡André T! Yo sé que los tuyos escuchan tanto, te gusta a Penalda Mitre, venía a cantar mi ídola. ¡Vetira! Para mí es candidata a ganar, el cantando. ¡Hazos un vestiroso! Bueno, no hay que decirlo, Marcelo. No, candidata mía, sí. ¡Me engañaste! ¡No me diste! ¿Qué demás? Para la pareja campeona del Bailando 2010. Eso fue hace 45 años. Que el año que viene defiende el título. Puede ser que esté, como capaz que no, o sea... ¡Fabio a la mole, Moli, Julián Sata! Al día siguiente. Marcelo, ¿por qué lo bajaste a la mole? ¡Dile a conchito, marido! Y nos contestó esto. Me parecía como que no tenía nada que ver, que no daba, no daba en ese momento. Cuando esté más tranquilo, por ahí en otro momento lo ponemos. Otra más, dale, manda más. ¿Y usted quién es? Ese es el conductor. ¡Este es nadie! Si usted no tiene documento, en este país no existe. ¡No! ¡Me he oído! Bueno, sigo. ¡El señor Antonio Gasaya! ¡Hipócritas! Ayer no me lo diste, digo, por ahí. Que me olvidé ayer. Dijiste a Melocho, ¿qué es un melochorio? Me dio la sensación que tenés lugar en el estado. ¿Qué haces, Betito? 346 minutos más tarde. ¿Me estás echando ahora? ¿Cómo? ¿Me estás echando? No, no, no. Que le voy a presentar a la enana feudal si la quieres saludar. ¿Eh? 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 ¿Me estás echando ahora? La enana feudal es la mejor locutora acá que tenemos en el programa. Es lo que hay. Me parece bárbaro, pero yo acabo de esperar dos horas y media parada en una corriente de aire. ¿Cómo? ¿Cómo? Decirle de parte mía que le mando un beso. Un beso para todos. Gracias por venir. Diviértanse. Gracias, Mecha. Me engañaste. Te metiste. Y tú le reconozco de todo que tú más querías. Te volaste. Prometiéndome siempre lo más de lo que tú podías. Me engañaste. Él me dice que espere por ti. O te quedas con ella. La puta que te paleó. Y bueno, che, si te sirve de consuelo, Esmeralda, no sos la primera ni vas a ser la última en pasar de ser la favorita del dueño del circo a ser eyectada cual mujer vale. Y es así. Tineri te elige, Tineri te raja. Yo lo veo que te pido, Beto, porque ahora ya veo que la querés traer acá. No. Acá ya el cupo está. Es mala idea. Sí, sí, ya te está leyendo la verdad. No, no, no. Es mala idea, la verdad. Me pidió venir, ¿eh? Y claro. Sí, sí, sí. No, porque a Beto estos personajes los vuelven locos. No, a mí me está pidiendo venir hace rato, ¿eh? Bueno, pero acá va a correr sangre, Mercedes. No, pero perdóname. Acá está la primera dama, porque ya está enamorada de Beto y Beto de ella. Bueno, que se vaya a lo de Beto. Sí, que la lleve ahí, ahí al departamento. Crea tu mundo, crea tu mundo. Elige, te da la aventura. Que se rastre y te limpia el departamento. Claro. Me hacemos bailar un rato, ¿sabes cómo te queda el piso, el parqueo? Igual, el error, el error es creer que uno es el protagonista del show. Y el único protagonista que hay es el show en sí. Claro. Cuando uno va al cantando, va al bailando, va a cualquier producto de Tinelli, tiene que saber que eres funcional, te quedas. No eres funcional, te vas. Te vas. Y las previas de Esmeralda estaban ya siendo bastante eternas y no estaban gustando. ¿Viste? Ahí está. Qué suerte que la tenemos a la calle. Qué claridad. Ella piensa. Es la única que piensa bien. Ella piensa, piensa. Llega. Bueno.